Bueno, primero yo siempre quiero destacar que hago una poesía como muy simple, que trato de ser una poesía muy rupturista, ¿no? Es decir, que cualquiera que lea cualquiera de mis versos se siente identificado en algún pasaje, en alguna oración o en alguna historia, porque la poesía cuenta historia también. ¿Qué cuenta? Cuenta un proceso de pandemia bastante difícil que me tocó pasar y en ese proceso dificultoso que sigo atravesando en mi vida, cuenta los momentos que pasé y las personas que han estado ahí y cuento de cada una de las personas que ha estado, son pedacitos de esas personas que son amores enteros, pero no puedo poner todo lo que es cada persona en un libro, así que bueno, les escribo un pedacito a cada una de esas personas que me han acompañado y me acompañan en este transitar, ¿no? ¿Crees que es necesario ese acompañamiento en todos los seres humanos para poder atravesar situaciones críticas, difíciles? Me parece que sí, me parece que son importantes las redes de contención y sobre todo, y vos más sabiendo de mi militancia, qué importantes que son las redes femeninas de contención. Y la verdad es que a mí este proceso no solo me lleva a acomodarme y a reconciliarme con mi linaje femenino, al cual escribo también, sino en entender que ese linaje femenino me había preparado para sostener y contener estas redes femeninas que también sigo construyendo, desde mi militancia. Y también, bueno, el espacio también de cariño, amor y todo que tiene cada una de las partes de mi familia, mis sobrinas, mis sobrinos, mis hermanas, mis hermanos, que son fundamentales, digamos, en este momento de mi vida. Bien, contame, ¿cuándo se va a hacer la presentación? La presentación se hace como, yo le puse un avant premier íntimo porque yo, por mi enfermedad, no puedo estar con mucha gente. Entonces, como yo ya venía promocionando, venía diciendo ubicación por privado y se me llenó el cupo que va a ser este viernes 15, por las dudas, a las 19 horas, en un lugar, en los alizos, en una casa. Si bien ya no hay lugar, pero, bueno, siempre digo, a no desesperar, porque ya estoy invitada a la Feria del Libro, que es ahora en agosto, así que seguramente ustedes también van a estar promocionando el evento y ahí voy a estar presentando más formalmente, digamos, el libro de poesía, que ya es el segundo. Yo también el año pasado me invitó a la Feria del Libro, así que tuve el honor de poder presentar en la Feria del Libro mi primer librito y, bueno, y ahora también el segundo. Así que, bueno, este viernes va a estar saliendo a la luz pedacitos de Amores Senderos con algunos condimentos, porque, bueno, también esto me llevó a estudiar canto, así que voy a cantar con el ensamble femenino. Y, bueno, así que una ronda de mujeres, que ha sido muy importante y es muy importante en mi vida. Y, así que, bueno, y el lugar, digamos, lo estoy usando como cábala porque lo habíamos alquilado con mi familia en enero y ahí me llamaron para el primer operativo de trasplante. Estoy esperando un trasplante. Y, bueno, no se dio porque yo estaba tercera y, bueno, eran dos solamente. Pero, bueno, lo estoy usando como cábala. A ver, un hijo viene con algo siempre bajo el brazo, así que que venga con un órgano. Así que feliz, feliz de hacer poesía, porque la gente sigue leyendo poesía. La poesía sana, el arte sana y salva. Así que, bueno, y los que quieran conseguir el libro, se comunican conmigo por mis redes sociales. O sea, mi Facebook es Luisa Verónico Ortiz. Me manda inbox, si quiere, el libro. Y, bueno, ahí coordinamos la entrega del libro. Bueno, cómo lo hace, lo hago llegar. ¿Con qué editorial estás trabajando? Estoy trabajando con Cuadernos del Duende, con Alejandro, que lo estoy volviendo realmente loco. Creo que vamos a hacer el combo dos por uno en el psicólogo prontamente, porque ya... Porque, bueno, a mí se me ocurrió el 15, chicos, o sea, se me ocurrió el 15, el primero de julio. O sea, que en 15 días, todo. Y también no quiero dejar pasar la oportunidad para agradecer a una amiga, a María Luar Musa Charbín, que sin ser pintora, ella pinta de onda, es la que hace las tapas del libro. Así que, realmente, unas tapas delicadísimas en acuarela. Y agradecer a los que han colaborado desinteresadamente, como Carlos González Pérez, que me hizo la contratapa, y el prólogo de mi amiga y hermana, Natalia Aramayo, que, bueno, me hace un prólogo importante.